Música Música ¿Estamos en vivo? ¿Qué tal? Buenas noches Eduardo, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Una situación complicada que imagino no te habrá tocado vivir nunca. Hubo insultos, hubo de todo. En un pasillo se escuchó de todo. ¿Cuál es el porqué de esta suspensión del partido? La suspensión es simple, se fue la ambulancia y sin la ambulancia no se puede jugar. Al no volver... ¿No había nada en la zona? Bueno, eso no lo decido yo, no lo sabía yo. ¿Qué pudiste hablar con los dirigentes de Albuy? ¿Qué pudiste hablar con los dirigentes de Casuso? No, simplemente me comunicaron desde AFA que la ambulancia no iba a llegar y por ese motivo tengo que suspender, no puedo continuar el partido. ¿El llamado? ¿Quién lo recibió y quién lo hizo? A mí me llamaron, a mí era mi propio celular, de AFA por tu cuenta. Bueno, gracias Eduardo. No, por favor, buenas noches. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Caravana Albuy TV. Ahí observamos las declaraciones de Gutiérrez, el árbitro del partido de Acasuso y Albuy, suspendido al término de los primeros 45 minutos, por lo que fue la lesión del jugador justamente del conjunto local. Mucho para hablar, porque solo se jugaron 45 minutos, y mucho para hablar más de lo que fue el acontecimiento de la suspensión, la ambulancia. Bueno, voy a presentar a mis compañeros que aquí están, Liguito Rechardelli y Zainzúa. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, la verdad que uno tiene que analizar todo lo que pasó con respecto al partido con Acasuso y la mayoría de las cosas son negativas. Primero por el juego del Bois, donde fue superado en algunos pasajes del partido por Acasuso, cuando tuvo oportunidades, no pudo obligar al rival, y después, bueno, lo que termina sucediendo, Leandro, con la suspensión del partido. Todo muy raro, o sea, lo del entretiempo. Desde que el jugador de Acasuso, lamentablemente, el corte en la ceja, observamos que derramaba mucha sangre, pero a partir del ingreso al vestuario, todo muy raro, huele. Yo me quiero salir un poco de toda esa rareza que se vivió en la gancha italiana en el partido de Acasuso y me quiero enfocar en que All Boys, en los últimos tres partidos de visitante, jugó con comunicaciones, con español, dos equipos que pelean abajo y le costó, y ayer también con Acasuso, bueno, si bien pelea arriba, pero le empezó a costar de vuelta a 3 fuera de problema. Otra vez empezó perdiendo. Si analizamos lo que fueron los primeros 45 minutos, nos parece que también somos un poco injustos, porque Algo tuvo dos. Las dos las tuvo Celis. No sé cuál fue más clara, si la primera que define a Escasia dentro del área chica cruzado mal, o la segunda que destapa muy bien al Teroprenic. No quiero ser injusto, ¿no?, con los jugadores de Algois, sí, pero hay que marcarlo. Algois falló en el área rival y esto termina siendo la ecuación al menos parcial de lo que es el resultado con Acasuso. Algois va perdiendo 1-0 porque erró en los metros finales, y es ahí donde Celis no estuvo fino, y después falló en los metros finales, donde vos mismo, Leandro, decís que el rival tuvo una sola, pero Algois falló también ahí, porque Celis no sigue la marca, y es porque cuando tiene que tomar la marca y despejar, termina siendo doblegado por el delantero rival, y ahí llega Algois. Por eso digo, Algois estuvo tibio, tanto en ataque como en defensa. En el partido tampoco pasaba mucho. Partido muy chatra por momentos. Sí, partió con altibajos, también la cancha no estaba para nada bien, con muchos pozos, y eso dificultó también el juego del equipo de Palo de Muno, ¿no? Sí, igual no quiero que siempre caigamos en lo mismo, Diego, no quiero que caigamos en el campo de juego, porque ya pasaron 12, 13 fechas, y Algois ya sabe lo que se puede llegar a encontrar. Saliendo a las Islas Malvinas, estos campos de juego los va a encontrar en todas las canchas. A ver, con lo que estoy diciendo, si hubo errores, no estamos matando a ningún jugador, no estamos matando tampoco al técnico, es una crítica constructiva en la cual Algois hace cosas bien y hace cosas mal. Bueno, cuando lo hace bien hay que marcarlo y destacarlo, y cuando consideramos que hace algo mal, hay que marcarlo, porque incluso puertas adentro del técnico también se lo debe marcar para corregir lo que no pueda suceder. Y justamente Palo de Muno, que tras la suspensión del partido, decía lo siguiente. No sé bien qué tuvo el jugador de Casuso, así que sé que lo tenían que trasladar. Y bueno, la verdad que hablamos con Gutiérrez, dijo que nunca había sucedido algo así a él, nunca le había pasado. Bueno, entonces uno por ahí te genera un poquito de dudas, porque siempre el fútbol argentino se ha manejado de esa manera, y bueno, esperemos que el jugador de Casuso esté bien y se pueda reponer. A ver, hablaste sobre el sector derecho a vos y dónde viene el gol. Lo pierde Celis, lo pierde Porra después, y ahí donde termina siendo al menos hasta el momento la diferencia del partido. Sí, creo que nosotros estábamos muy organizados cuando nos hacen igual a Casuso, nos ganan espaldas, nos hacen 2 con 1 en banda izquierda nuestra, nos terminan treinando el centro y bueno, después perdimos el duelo dentro del área. Pero bueno, tranquilos, son cosas que suceden, obviamente que tenemos que corregir, que te da bronca que la primera que te llegue te conviertan. No habíamos propuesto mantener el arco en nuestro cero, pero bueno, estos rivales sabemos cómo son, sabemos cómo juegan, qué es lo que buscan, lo tienen bien claro, son su manera y sus formas y le da resultado. Nosotros tenemos otro estilo y trataremos con ese estilo de jugar los 45 minutos que restan y tratar de dar vuelta el partido. ¿Te da bronca, ahora ya un poco más en frío, que ciertos equipos no te dejen trabajar y no te dejen terminar un partido? Ah, no, me da bronca que no podamos terminar el partido porque sabemos que está detrás de Casuso, por eso vuelvo a repetir, esperemos que el jugador de Casuso esté bien, se recupere, que es lo más importante, la salud de él. Pero bueno, ahora si la misma gente de Casuso quiso sacar ventaja por la situación de un jugador de Casuso, bueno, eso habla muy mal de lo que es todo el fútbol argentino, por eso te voy a repetir las palabras de Gutiérrez, de que nunca le había pasado algo así, que lo llamaron por teléfono y decidieron suspender el partido. Entonces, es raro, nunca le había sucedido eso. ¿Cómo se preparan ahora ante estos antecedentes que hubo incluso hoy mismo durante un partido, desde lo futbolístico y lo extra futbolístico? Está claro que estamos molestando, está claro que nadie nos tenía en cuenta y bueno, eso nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar unión, nos tiene que dar de que estamos haciendo las cosas bien, de que somos un equipo que por ahí podemos molestar la rama de uno. Por ahí están buscando que lleguemos con los partidos, con la diferencia que a ellos les conviene cuando juguemos con los equipos que están arriba nuestro. ¿A Casuso? Porque veo que solamente hay gente de Alúz aquí. Sí, estuvimos y ellos no dan ninguna explicación, que la ambulancia se fue y que no va a volver. Increíble. Y sí, bueno, es increíble. Algo muy molesta. Y que Pippo Marín pidió la expulsión de Estellas por la lesión del jugador Zannini, ¿eso también es verdad? Yo no te voy a decir una cosa que me lo guardo. Ya conocemos cada uno quién es quién. Bueno, gracias Nelson. Una vergüenza. Nelson, buen y fácil, muchachos. Y yo iniciaba el programa diciendo que era todo muy raro lo que había pasado porque me quedaba con el desenlace final, la ambulancia ya no es el jugador. Ahí observamos la calentura de Pablo Demunero, por lo menos la apreciación que me dio a mí y también lo que declaraba Bonifacio, ¿no? Porque él está cerca de lo que era, donde estaba el árbitro, donde estaba Pippo Marín, un hombre muy fuerte en AFA. La verdad que todo es muy raro. A ver, Lea, había una ambulancia, esto hay que aclararlo porque se dijeron muchísimas cosas, lo cual tampoco hay que dejar de mencionar que el jugador rival de Acasuso estuvo adentro de la ambulancia 15 minutos esperando que lo trasladen. Ahí fue donde intervino Pippo Marín, diciendo no, que vaya a un hospital, que vaya al otro porque uno no contiene un tomógrafo, que va para acá, que va para allá. Se termina trasladando el jugador a un hospital de San Isidro cuando hay millones de hospitales en las Acanías, kilómetro más, kilómetro menos. Creo que hay varios que tienen lo que precisaba, al menos, como primeros auxilios el jugador de Acasuso. Primero, para que lo cosen y segundo, para ver si verdaderamente necesitaba algún que otro tipo de estudio. Listo. Vamos a lo sudorístico. Albuy flojo. Flojísimo. Sí, a mí no me gustó el equipo que presentó ayer Pablo Demunero. Bueno, principalmente por lo que deja la ecuación. Albuy no jugó bien, en mi opinión. Vos dijiste que tuvo una, dos. Clara, clara, termina siendo una sola la de Celis, que es la que termina sacando Clay Miki. Y después no le pudo entrar a Acasuso. Acasuso sabíamos ya de antemano que era un equipo que iba a aferrarse, a tratar de que no, Albuy no le pueda entrar. Y lo logró. ¿Pero por qué lo logró? ¿Por virtud de Acasuso o por falencia de Albuy? Creo que termina siendo un poco de las dos cosas. Y Acasuso aprovechó la que tuvo justamente por una falla que tuvo Albuy sin defensa. ¿Sabés que estoy observando los últimos partidos? Que cuando falla Albuy, el rival, siempre en esa termina el gol. Igual siempre el que buscó ganar el partido desde el principio fue Albuy claramente. Acasuso se aferró a la línea de cuatro. Y uno notaba que la línea defensiva, nuevamente por el sector derecho, tuvo la falencia. Descuidaron al número 7 de Acasuso, Serrano. Y también la virtud de uno de los mejores jugadores de Acasuso, Pipino, que se fue desprendiendo por toda la cancha y terminó tirando del centro. No sé si Pucheta pudo hacer algo más. ¿Lo adquiero? Sí, quizás, a ver, todo el sector derecho lo venía corriendo atrás ya. Sí, sí. Estábamos juntos todos sentados en la platea y veíamos ya al que definió finalmente que Porro lo venía corriendo atrás. Que el 8 no acompañaba y que Celis, yo no entiendo todavía por qué Celis sigue bajando tanto. Porque después uno queda muy expuesto. Un delantero que tiene que estar en defensa. En fin, hasta ahora es derrota. Ahora hay que ver con todo este circo de la AFA cuándo se va a jugar, cómo se va a continuar. Lo cierto es que cuando se reanude van a ser dos tiempos de 20. Y ahí ya me parece injusto. Ahí ya me parece bastante injusto lo que va a suceder. Vamos a ir a un corte y quédense porque se viene un invitado de lujo, un jugador de Albois que visita los estudios de la caravana Albois TV. Segundo bloque de la caravana Albois TV y estamos con un invitado, con el capitán de Albois, con el señor Cubo Soria. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá. Un uruguayo siempre con el mate en la mano, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre estamos con el mate. A todos lados. A todos lados. A todos lados. Bueno, vamos a empezar por este presente de Albois que me imagino que trabajaron durante la pre-temporada para estar peleando, para hacer un buen campeonato. ¿Están sorprendidos? ¿No están sorprendidos? No, la verdad que creo que se está demostrando que estamos haciendo un grande partido. La verdad que el cuerpo técnico, la verdad que la venimos llevando espectacular porque es un cuerpo técnico que le gusta jugar, salir jugando, tiene su identidad de juego y la verdad que creo que se está demostrando partido a partido. ¿Cómo te sentís con este juego? Jugar por abajo, no abusar tanto del pelotazo, ser un hombre también por momentos de salida en la mitad de la cancha. La verdad que me siento muy cómodo. La verdad que los compañeros me dan la confianza para salir jugando, el cuerpo técnico también. Y creo que se está viendo todos los fines de semana que Albois la verdad que intenta jugar y la verdad que es una novedad para nosotros también. ¿Cómo es Pablo Demuner con el plantel? Les exigen mucho, eso es lo que se ve siempre. La verdad que exigen mucho. No solo él, sino el cuerpo técnico de él también. Están en todos lados, están con los titulares, están con los suplentes, con los que nos están citados. La verdad que estamos muy contentos con el cuerpo técnico porque nos ha topado este semestre. Bueno Hugo, se ve como que están superando las expectativas. ¿Esto también está en ustedes, en cuanto a rendimientos, en cuanto a niveles, en cuanto a resultados? La verdad que nosotros creo que estamos trabajando para eso, para ir el día a día, partido y creo que la verdad que no es que estamos sorprendidos, pero la verdad que me sorprenden también los chicos que subieron, que la verdad que cada vez que entran, hacen lo mejor y creo que se está viendo que lo están haciendo muy bien. A ver, si tenés que decir, ¿cuáles son las virtudes hoy de Albois y cuáles son por ahí esas cositas todavía a corregir? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? La verdad, las virtudes que nos da el cuerpo técnico, que son a salida, que tenemos que salir jugando, que no les gusta pegar pelotazos y la verdad que lo que nos está costando mucho la verdad que son las pelotas paradas de los otros equipos, que la verdad que lo estamos corrigiendo y creo que en cualquier momento vamos a estar bien. ¿Crees que los rivales estudian también un poquito eso y potencian esas falencias por ahí propias de Albois? Sí, creo que ellos también miran un poco todo lo que hacemos nosotros para buscar el error como lo hacemos nosotros cada vez que vamos a jugar contra un rival. Recién decías que hay muchos chicos, en alguna fecha tocó jugar con una defensa repleta de juveniles. ¿Cómo se hace desde ustedes, los más grandes, con experiencia, para bajar los mensajes de tranquilidad? ¿Conversan con ellos? ¿Cómo es el día a día? La verdad que nosotros cuando conversamos con los chicos les damos la seguridad que entren, que tienen la confianza de nosotros, que por algo ellos están ahí, llegaron con todo el esfuerzo que creo que cada uno de nosotros hacemos para llegar a primera y creo que la verdad que los chicos me tienen muy sorprendido por como cada día que entran a jugar a los fines de semana lo hacen muy bien. ¿Quién es el que más te sorprendió? A lo primero creo que Alan me sorprendió muchísimo, yo ya lo venía mirando un poco y la verdad cada vez que subía a hacer fútbol en primera, la verdad que siempre él tenía esa virtud de mano a mano, de encarar y la verdad que ahora no se me viene nadie por la cabeza, pero hay muchos chicos que la verdad que vienen muy bien y creo que Alboi en el futuro creo que va a andar muy bien. Hay un nivel muy alto de los chicos y eso está reflejado porque por momentos mitad del equipo titular, respeto de juveniles. Sí, la verdad que sí, por eso lo que te decía hoy que estaba sorprendido, que creo que capaz que le faltaba a Alboi algún técnico que le dé la oportunidad a los chicos y creo que este cuerpo técnico se la está dando y creo que los chicos le están respondiendo cada vez que entran a jugar. Recién hablabas de los chicos, justamente de los que fueron progresando, a quién veías mejor. En cuanto a los jugadores que fueron llegando, ¿a quién notaste muy bien en el arranque y hoy por hoy ya promediando lo que es la primera rueda, a quién notas mejor, más cómodo? Y la verdad que todos, creo que todos los que llegaron, la verdad que se acoplaron muy bien en el equipo y creo que se está viendo que los refuerzos que vinieron, que creo que vinieron con las mismas ganas que tenemos nosotros de poder terminar los primeros lugares y creo que la verdad que Gabriel Tella, Milton, la verdad que no quiero nombrar mucho porque la verdad que todos los que llegaron, la verdad que están muy bien, como el Rengo también, que ahora, la verdad que esta semana volvió a entrenar y creo que se lo ve muy bien y la verdad que vamos a ver si lo podemos tener para estos partidos que nos faltan. ¿Crees que lo pudieron suplantar bien hasta el momento al Rengo Díaz, más allá de lo que se creía, lo importante que era para ustedes? Sí, la verdad que se habló mucho de cuando el Rengo seleccionó, que cómo iba a jugar el Boy, si iba a jugar de la misma manera, quién lo iba a suplantar y esas cosas y la verdad que creo que el que entró en el lugar de él, creo que lo hizo de muy buena manera y creo que la verdad que se está viendo por algo, creo que estamos en los primeros lugares ahí y la verdad que vamos a tener que seguir luchando, que esto no es fácil y la verdad que bueno, vamos por este buen camino que creo que si Dios quiere vamos a terminar en los primeros puestos. Bueno y justamente eso te quería preguntar, viendo que ya pasó una gran cantidad de fechas, ¿quiénes creen que van a ser los candidatos? Sí, y creo que la verdad que vienen muy bien estudiantes, Atlanta, pero vienen, hay cuadros que también que nos vienen sorprendiendo, tipo Barraca, a Casuso nomás, pero esto creo que va fin de semana a fin de semana y la verdad que se puede esperar de cualquiera porque creo que están muy bien todos. Y esto te quería preguntar, nombraste a Casuso, ¿fue raro la suspensión? Y la verdad que por el colega que vimos que sangraba mucho, la verdad que capaz que por él nosotros después estuvimos preguntando y la verdad que él ahora últimamente estaba bien y creo que se estaba recuperando, pero la verdad que no se puede sorprender un partido así, de esa manera, que falta la ambulancia y esas cosas. Creo que la verdad que nosotros nos fuimos muy calientes del estadio y bueno, ahora a pensar en Flandria el fin de semana. Se viene Flandria, prácticamente es todo paso a paso, pero después se vienen Atlanta, estudiantes, esa guillilla de equipos que están peleando arriba. ¿Ustedes piensan primero en Flandria y después en el resto o ya saben lo que se viene? No, nosotros sabemos la seguilla a partir de los que se vienen ahora, pero la verdad que ahora estamos pensando en Flandria, estamos mirando los videos de ellos y fijando donde están los errores de ellos para nosotros atacar por esos lados y después pensamos en otro partido que la verdad que últimamente están siendo casi todo difícil y creo que al gol le vienen a jugar igual cual en todos lados. A ver, hablando un poco justamente del próximo rival que es Flandria. ¿Hablaron ya de lo que se viene? Porque uno analiza que con San Miguel le costó, con Espanyol también, con Félix incluso pese a la revuelta del resultado le costó. Es como que al equipo le cuesta más con los equipos de abajo que por ahí con el resto de los que pelean en el campeonato. Sí, como te estaba comentando ahora, creo que los equipos no vienen a jugar igual igual, creo que vos los mirabas a jugar contra los otros cuadros y creo que vos decís, a nosotros no vienen a jugar así y creo que al Boy la verdad que le vienen a jugar igual igual, pero creo que al Boy es un equipo grande y creo que a la cancha que vaya tiene que ir y ganar donde sea. ¿Cómo te sienta vos el sistema táctico actualmente se está utilizando? Esto tiene que ver un poco también con el pasado donde se discutía si vos sabías, se ve más como de 5, si se ve más como jugando por el lateral. Vos personalmente, ¿cómo te sentís este torneo? La verdad que estoy muy contento donde estoy jugando, es mi puesto donde yo jugué toda mi carrera. Creo que se está viendo los fines de semana, que creo que uno hace lo que tiene que hacer, que lo mío es marcar, robar y quitar y dársela a un compañero cercano, ahorrar muchos pases, que eso la verdad que el semestre pasado me costaba mucho, robaba y la verdad que la perdía enseguida y este semestre creo que estoy con un poco más de confianza con el cuerpo técnico y la verdad que se está dando de buena manera. Extrañabas un poco el fútbol uruguayo saliendo de ese puesto. Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando también de los compañeros, sin ser injusto con el resto, ¿con quién te sentís más como en esta posición? Y la verdad que no sé cómo decirte, la verdad que todos los que vienen jugando que el técnico le está dando la oportunidad creo que lo están haciendo de buena manera y es injusto yo decirlo, me siento cómodo con este, me siento cómodo con el otro. La verdad que me estoy sintiendo cómodo en la posición que el entrenador me está poniendo y la verdad que creo que el jugador que le toque entrar el fin de semana lo hace de buena manera. Sos uno de los que, o por lo menos nosotros vemos en la cabina, al que Pablo le habla demasiado, me refiero a Pablo de Munar, le habla mucho, le exige. A veces también vemos que mirás al cielo e insultás porque no te salía una jugada, pero es importante tener un técnico también que esté constantemente alentándolos, ¿no? Sí, la verdad que Pablo de Munar no solo conmigo habla, habla creo que con todos los jugadores del plantel y la verdad creo que le está dando la seguridad a todos, por eso cada vez que uno entra y le toca la posición que le toque, lo hace de muy buena manera. Y tener un técnico como Munar hace también a ustedes que no se relajen, ¿no? Porque varía mucho, no en el once, sino también en el banco de suplentes, quizás un fin de semana hasta uno, en otro, otro, eso también hace que ustedes no bajen la guardia. Sí, la verdad que creo que, si no recuerdo bien, le dio la oportunidad a todos, estando en el banco o jugando, creo que el plantel está muy unido, la verdad que estoy sorprendido también, porque también toda la gente que llegó, los chicos que subieron, la verdad, tenemos un gran plantel y creo que a futuro se va a ver todo esto. Bueno, Hugo, 2016, ¿desde ahí estás en Argentina o antes? No, yo llegué, sí, llegué ahí en el 2016, primero fui a defensa, había firmado contrato y la verdad que estaba entrenando, entrené dos semanas, después el técnico vino a hablar personalmente conmigo, que era jugar en ese momento, que la verdad que no iba a tener mucha oportunidad y después me llevó la propuesta del boy y me dijeron que iba a tener muchos minutos para jugar. La verdad que me tentó la propuesta y yo vine acá a Argentina a jugar y creo que la verdad que vine a un club, la verdad que últimamente como me estoy sintiendo parte de hincha, así, como yo soy ya de Danubio, la verdad que son los mismos colores y creo que la verdad me estoy sintiendo muy cómodo. ¿Te adaptaste ya a Argentina a esta locura? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, la verdad que en el barrio que vivimos también, mi señora también está muy contenta, lo principal del jugador es que la familia esté bien, esté contenta y la verdad que a uno también lo tiene muy contento también el barrio. Hablando un poco de lo que fue el pasado y actualmente también el presente, porque te tocó vivir diferentes etapas, ¿cómo tomaste vos lo que fue el descenso? ¿Qué impacto tuvo para vos, para tus compañeros, para los chicos en especial, que son los que por ahí más lo sufren? La verdad que para un jugador descender es muy feo, la verdad que estuve muy mal, yo me sentía mal, la verdad que la familia siempre está atrás de uno, la verdad que lo levanta cuando uno se cae. Y creo que ese último partido la verdad que no me lo pudo sacar de la cabeza, que la verdad que el otro día que jugamos contra Riestra, la verdad que yo me lo tomaba como una revancha, porque la verdad que me había ido re caliente de la cancha del Boy, llorando. La verdad que tuve una semana, dos semanas, no podía parar de pensar en ese partido y la verdad que me fui con una buena alegría y más de la manera que se dio el partido, que lo ganamos a la hora. ¿Qué crees que cambió respecto a ese torneo, tanto en lo institucional como por ahí en el grupo y en lo futbolístico, respecto a lo que hoy está pasando? Porque se ve un gran cambio. Sí, la verdad que se ve un buen cambio, la verdad que los técnicos anteriores que teníamos, la verdad que jugaban de una forma y bueno, uno tiene que jugar de la forma que te pide el técnico. Y la verdad que el técnico ahora no está haciendo jugar de otra manera y creo que no está yendo bien. Y creo que la institución, la verdad que creo que últimamente la verdad está haciendo el esfuerzo de pagarnos. Creo que en el semestre pasado que estábamos muy mal y creo que el equipo está respondiendo porque esa manera de cuando uno le paga, la verdad que uno se siente más cómodo. Dijiste, ¿no? Justamente que ahora está mucho mejor. Eso también repercute en la cabeza de usted, ¿no? Porque cuando quizás no viene bien la cosa institucionalmente, en lo futbolístico no acompaña, entonces el jugador se siente como que está en banda negativa. Sí, la verdad que creo que hay mucha gente que nos habla y nos dice que alguna vez no importa si te pagan o no te pagan, pero la verdad que para uno que arranca de abajo, como los chicos y esas cosas que necesitan pagar sus cuentas, pagar las cosas de uno. Y la verdad que vienen los meses y no te pagan, la verdad que uno queda con una cuenta, viene la otra y la verdad que cada vez que va a entrenar no está 100% enfocado en lo futbolístico. La verdad que siempre está pensando en la familia y creo que últimamente el club se viene portando bien y la verdad que se está viendo en los fines de semana que cada uno que entra a la cancha deja la vida. Hugo Soria, ¿es de ver redes sociales o se aísla de ese mundo? No, la verdad que le estaba comentando a un colega tuyo que la verdad que no me gustan mucho las redes sociales y no soy de andar mirando muchas cosas porque la verdad que me quedo enfocado en nosotros, creo que veníamos haciendo las cosas bien y creo que las redes sociales una vez te juegan en contra. Y quizás a veces una opinión puede llegar a confundir al jugador de enojarse o según el estado de ánimo que esté. Sí, la verdad que sí, conozco muchos compañeros que la verdad que arrancaban bien jugando, metiendo goles, figuras, la gente la aplaudía, soy el mejor, soy esto, soy lo otro. Y la verdad que en un momento malo creo que a él lo jugó en contra y creo que bajó el rendimiento y creo que las redes sociales uno tiene que mirarlo por arriba nomás. Pero no fijarse en lo que dice la gente porque la verdad que no está en el día 10 que nosotros estamos entrenando y los fines de semana cada vez que entramos a la cancha. Bueno, y los goles que marcaste con esta camiseta o otros, ¿cuál recordás? ¿Cuál es el número que te gustó? El que más me gustó y lo recuerdo muy bien es el que hice contra Quilmes, el 3 a 1 que íbamos. La verdad que fue un partido muy importante para nosotros y creo que nos metíamos en la pelea, pero la verdad que después un bajón por el tema del descenso. Pero la verdad que estamos nuevamente acá en Albuoy pensando en el ascenso y bueno, vamos día a día y esperemos a terminar este semestre en los primeros puestos que es la idea de nosotros. Esa te iba a preguntar, el objetivo. Pucheta en algún programa nuestro de radio manifestó que él se quería cortar si podía de acá a fin de año. El Rengo dijo que va a ser todo muy parejo. ¿Hubo, Soria, qué opina? Sí, lo mismo que el Rengo, creo que va a ser parejo. La verdad que hay muy buenos equipos, como te dije antes. Y la categoría creo que es una categoría muy difícil, la verdad que es la primera vez que me toca jugarla y creo que todos los equipos te juegan igual y igual. Y espero que nosotros la verdad que terminemos ahí en los puestos de arriba. Bueno, hablaste de lo que fue el último partido frente a Cazuzo. Hablamos también de lo que viene, que Flandria, pero la gente ya lo empieza a vivir. Sí, para este campeonato, si bien no es el clásico más directo, sabemos que lo es Nueva Chicago, se viene Atlanta, donde es un equipo que viene peleando también arriba en los primeros puestos con Alboi, con Estudiantes, con Riestra. ¿Ya lo empiezan a vivir ustedes también? ¿Se siente eso que el hincha empieza a hablar? La verdad que nosotros por ahora estamos enfocados en Flandria, como te decía antes, vamos partido a partido. Y en el momento que nos toque la semana jugar contra Atlanta, creo que va a ser muy especial. Como lo decís vos, el clásico de Chicago, que también, gracias a Dios, me tocó vivirlo. Y creo que va a ser un partido muy importante para nosotros y la verdad que espero que nos lleguemos a los tres puntos porque es un partido muy importante. ¿Es importante que en esta primera ronda tengan adentro a Riestra, que ya lo pudieron vencer, Atlanta, Estudiantes de Caseros, o da igual? No, la verdad que a Riestra, la verdad que, como le decía él antes, que era una remancha para mí y creo que el fútbol te da eso. Y la verdad que nosotros vamos partido a partido y creo que cuando nos toquen una Atlanta vamos a mirar los detalles que, donde ellos fallan y eso, para nosotros ir y atacarlos por ese lado. Porque la verdad que creo que el cuerpo técnico hace muy buenos laburos, la verdad que trabajan de una forma estupenda, la verdad que tiene muy buen cuerpo técnico, que están todos los detalles. Y creo que la verdad que estamos haciendo la diferencia por eso, porque donde nos muestran los detalles, nosotros vamos por ese lado y la verdad que lo vamos haciendo muy bien. Y de ahí también me llama la atención, porque son varias veces que no mencionaste, ¿les dan videos para ver cada uno? ¿Trabajan en grupo? ¿Cómo es? No, lo trabajamos en grupo, la semana, nos muestran los videos de nuestro equipo y de ahí buscamos la falla de otro equipo y intentamos atacar con el lado donde tienen la falla. Y para despedirnos y agradeciéndote por venir a visitarnos, un mensaje para el hincha, que el hincha siempre exige, en el boys o en cualquier club siempre el hincha va a exigir ser campeón, estar arriba, pero bueno, un mensaje de Hugo Soria. Sí, la verdad que creo que en todos los cuadros las hinchadas le exigen y la verdad que le digo a la hinchada que se queden tranquilos, que nosotros vamos paso a paso y la verdad que cada vez que entremos a la cancha vamos a hacer lo mejor. Y la verdad que lo único que tengo para decirles es que se queden tranquilos y que nos sigan apoyando a todos los partidos que vamos a jugar, que la verdad que nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha y terminar los primeros puestos si se puede. Hugo, viniste con tu hija, no quiere pasar a cámara, pero se porta bien. Sí, la verdad que sí, está ahí, se porta bien y no le gustan mucho las cámaras. No le gustan las cámaras. Hugo, un placer, te agradecemos y bueno, espero que sea la primera de muchas. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, la verdad que le agradezco por invitarme, la verdad el trato muy bueno de toda la gente acá y bueno, espero que no sea la primera. Hugo Soria, el capitán de Algois, el mediocampista, nuestro uruguayo, siempre decíamos, un uruguayo tiene que haber, un uruguayo tiene que haber. Bueno, estuvo Rodríguez, un gran recuerdo, ahora está el señor Hugo Soria a quien le agradecemos. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más de La Caravana Algois TV. Último bloque de La Caravana Algois TV y vamos a presentar lo que ya está en nuestro canal de YouTube. Caravana de mates con Luchito Merler y esta vez el invitado fue Ignacio Vásquez. Impecable Luchito Merler, como siempre, llevando la nota, se emocionó, pero la verdad que lo pueden volver a ver, ya está online en nuestro canal de YouTube la nota de Luchito con Ignacio Vásquez. Qué importante, ¿no? Que es la presencia de por hoy, el nivel de Nacho Vásquez, el crecimiento que ha tenido. Quedó demostrado incluso frente a Casuso, dentro de esa línea de cuatro que presentó de Muner, termina siendo como el caudillo, ¿sí? Dentro de esos cuatro juveniles que jugaron frente a Casuso. Lo importante para Pablo de Muner, Vásquez, y muy importante también para Vásquez tener la confianza del técnico. Sí, creo que es sumamente importante la confianza que le dio desde arranque, no solamente a Nacho Vásquez, a ver, se ha quedado reflejado con el informe que hizo Nicolás Silla, pero también demuestra que cuatro defensores de las inferiores, conforme en la defensa Algois, eso habla de los niveles, las oportunidades que supieron aprovechar los chicos, y la confianza, ¿no? Por supuesto que da el cuerpo técnico. Y ayer otra vez se repitió la defensa de juveniles, Porro, Vásquez, Merillán y Luznik. Que no habían sido parte del partido pasado en Comunicaciones, se la jugó, Pablo de Muner se la jugó por los pibes, también le ha dado oportunidades a Matías Sandoval, por ejemplo, a Guerra, la verdad que es difícil, ¿no? En el fútbol de hoy que jueguen muchos juveniles en un equipo. Importante también para la institución que los juveniles sean parte y son tenidos en cuenta por Pablo de Muner. Lo que viene, ya confirmado, domingo, Algois juega local frente a Flandria. Hay que ver si el técnico repite equipo, tiene para trabajar, pero lo cierto es que un partido, nuevamente complicado, todos van a ser complicados. Sí, es complicado, primero para Algois hacer el clip de lo que es esta derrota parcial frente a Casuso, levantar el nivel, como dijimos, no terminó de convencer, el técnico mismo lo dijo, donde notó cosas que no le habían gustado y es ahí donde deberá tener mucha cabeza, hablo de lo pensante, saber qué es lo que le puede venir mejor a Algois para este partido. Recordemos que Flandria también no viene bien, Sebastián lo dijo, Algo le cuesta muchísimo a los equipos que por ahí están en el fondo de la tabla y es ahí, como dije, que deberá encontrar las piezas justas para ver qué es lo más productivo para conseguir la victoria. Sebastián también se confirmó la fecha frente a Atlanta. También será el miércoles 21, queda el horario de designar, uno imagina que va a ser tarde-noche. Tarde-noche, la dirigencia de Algois por lo pronto pidió jugar a las 21. Ojalá se pueda dar porque el rival que Algois no enfrenta hace mucho va a ser Atlanta, uno de los cuales es el más esperado del campeonato. Antes de despedirnos queremos agradecer a Radio E-Digital, quien nos abre las puertas para volver con nuestro programa de radio. Vamos a estar allí todos los jueves de 19 a 20, así que también espero que nos acompañen en Radio E-Digital. Muchachos, nos despedimos. Un placer. Un placer, como siempre, le volvemos a agradecer a Hugo Soria, quien estuvo en nuestro programa, y nos vemos la próxima. Y esperemos, Eva, como decís vos siempre, que sea con triunfo a Algois. Con triunfo y paciencia, vale, hay que tener paciencia en esta categoría. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos la próxima. Chau.